Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día, cada día, despierto en tu misericordia estar conmigo Misericordia, puedo descansar, eres el mismo Cada día, me enseñas a confiar en ti Con tus palabras, mi fe se aumenta más cada mañana Cada día Cada día, cada día Andea, hijo doxa Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día, cada día, despierto en tu misericordia Cada día, despierto en tu misericordia Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Cada día, despierto en tu misericordia 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 ¡Suscríbete al canal!